Vamos a saludar a un invitado muy especial que tenemos a esta hora. Es Duberli Rodríguez, abogado magistrado peruano, preside la Corte Suprema de Justicia en Perú. La Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva al expresidente Alejandro Toledo, por el caso que hoy sacude también a Colombia y a tantos países, el caso Odebrecht. Honorable magistrado, presidente del Poder Judicial en Perú, Duberli Rodríguez, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, gracias también por la indicación. Pues entenderá la curiosidad que tenemos de lo que está pasando en Perú, a la velocidad que van las autoridades de Perú. Impresionante lo que han hecho con el caso Odebrecht, que tiene espejo lamentablemente en Colombia. ¿Qué tienen ustedes contra Alejandro Toledo? Bueno, el día de ayer, el fiscal, que es el Ministerio Público en el Perú, que es diferente al Ministerio Público de ustedes, el fiscal ha abierto proceso penal aquí. Quien abre proceso penal es la fiscalía, eso se llama investigación preparatoria, que corre a cargo de este fiscal. Y el fiscal, dentro de lo que se llaman medidas cautelares, ha solicitado prisión preventiva, que la tiene que resolver un juez del Poder Judicial, que acá se llama juez de investigación preparatoria. Y este juez ya ha señalado la audiencia de prisión preventiva para el día de mañana jueves a las 10 de la mañana. Y en esta audiencia, este juez de investigación preparatoria escuchará los argumentos de la fiscalía e igualmente los argumentos de la defensa del señor Toledo, y en el mismo día resolverá si ampara o no ampara el pedido de prisión preventiva de 18 meses que ha solicitado la fiscalía. Magistrado, ¿temen las autoridades peruanas de que el expresidente Toledo no regresa a Perú a darle la cara a la justicia? Bueno, esa es una posibilidad que debe contemplar, obviamente, él con su defensa. Ya ha declarado ayer un abogado de él, que es un abogado particular, obviamente, que entiendo que estará mañana en la audiencia de prisión preventiva, y no podemos afirmar ni negar si él va a venir o no va a venir al Perú, pero en el supuesto que no viniera, la audiencia, por ejemplo, mañana, de todas maneras, se lleva adelante porque el Código Procesal Penal de Perú prevé que cuando no está presente un imputado, un denunciado, su abogado lo representa, y si no fuera un abogado particular, lo representa un abogado de oficio que le pone el Estado, el Ministerio de Justicia. Ahora, si en esta audiencia de prisión preventiva el juez amparara o aceptara el pedido, automáticamente, sabiéndose que está fuera del país, dictará mandato de detención o orden de detención también a nivel internacional y se quedará encargado a la Interpol de ejecutar esta medida. Y cuando sea ubicado en algún país del mundo, si es que él no se allana a la extradición, comenzará un proceso de extradición. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia desde Lima, esto lo leí en la prensa peruana, y es un analista, abogado, que dice que podría presentarse un escenario absolutamente triste para la historia política de Perú, es que podrían estar todos los expresidentes implicados, investigados, procesados. ¿Usted lo ve así de dramático? Bueno, efectivamente es bastante lamentable, y eso no es una buena noticia para las democracias ni para ningún país, que tres periodos presidenciales, no digo exactamente tres expresidentes, tres periodos presidenciales, están siendo investigados por el tema Odebrecht, y hasta el momento ya formalmente ha sido ya comprendido un expresidente, que es en este caso el señor Toledo. Todavía no se ha recibido ninguna denuncia o algún cargo de manera concreta contra los otros dos expresidentes, que son el señor Alan García y el último presidente, el señor Ollanta Humala. Pero en el caso de que se dieran, pues sería obviamente una cosa lamentable, pero si fuera así, obviamente el sistema de justicia tiene que funcionar y tomar los medios que corresponden. Usted sabe, magistrado, que cuando se habla de las situaciones del Perú, en el caso de las investigaciones de Odebrecht, también se está mencionando a Colombia, porque estamos en investigaciones similares. En el caso de los dineros que habría recibido el expresidente peruano Toledo, ese millón de dólares que habría recibido, ¿cómo descubrieron ustedes las autoridades en su país que se entró o cómo lo recibió? ¿Cuál fue el procedimiento de investigación que ustedes siguieron para encontrar esa información? Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que tener en cuenta que esto ha empezado en Brasil. En Brasil, desde hace años atrás, se están investigando casos de corrupción tanto de Petrobras como de la empresa Odebrecht y otras empresas. Y en ese contexto de esa investigación es que se sometieron algunos investigados, sobre todo de la empresa Odebrecht, al procedimiento de colaboración eficaz. Y en ese procedimiento de colaboración eficaz dieron nombres de personas que habrían también sido favorecidas con pagos o con sobornos. Y ahí aparecieron los funcionarios de los gobiernos peruanos, y particularmente en Estados Unidos, en un proceso de arreglo que tuvieron con el gobierno norteamericano, ahí brindaron una primera información diciendo que habían pagado 29 millones de dólares, y luego últimamente incluso están hablando de cifras mayores. Presidente, ¿puede tener éxito el expresidente Toledo argumentando una persecución política? ¿Podría, por ejemplo, lograr una solicitud de asilo con esto, por ejemplo? Bueno, yo creo que eso es un escenario improbable, porque todos los países del mundo están comprometidos en la lucha contra la corrupción. Recuerde usted que las Naciones Unidas tienen firmada una convención contra la corrupción, y yo creo que ningún país en el mundo va a proteger a personas que están siendo perseguidas. Y por otro lado, el señor Toledo, es imposible que ponga como argumento de defensa alguna persecución política porque se lo está investigando por delitos, digamos, cometidos contra él, cuando él habría sido funcionario público, sea presidente, o también cuando ya dejó de serlo, y por tanto podría ser fácil de imputación de delitos comunes, y por ningún lado aparece que eso tenga una motivación política, porque eso ha salido no por parte de denuncias de políticos, sino por parte de investigados en el Brasil, de la empresa Odebrecht, como el señor Barata y otros que lo han mencionado. A propósito, es que se habla de hasta 20 millones de dólares que pudo recibir el señor Toledo, pero el sistema de triangulaciones es que lo recibía un empresario cercano a él, que en este momento está en Israel, que lo triangulaba. Todo ese tipo de triangulaciones hacen posible que de todas maneras al final se demuestre que el señor Toledo sí recibió el dinero, entiendo, para pagar propiedades y demás. ¿Hay cómo comprobar que esa triangulación no diluye la responsabilidad del señor Toledo? Bueno, mire, en el proceso penal no solamente se habla de prueba directa, por ejemplo, una prueba testimonial o un recibo que una persona reciba personalmente, por ejemplo, un depósito o una entrega de dinero. En un proceso también funciona lo que se llama la prueba indiciaria. Cuando hay suficientes indicios plurales y convergentes que apuntan en la misma dirección, se puede también tomar como una prueba. Y en el caso que estamos comentando, por ejemplo, la fiscalía ya detectó que en la República de Costa Rica se habían formado empresas, digamos, desfachadas. Y ahí, por ejemplo, el día de ayer, un juez peruano, a, digamos, ante alguna información que le ha brindado un fiscal de Costa Rica, ha dispuesto la retención o el embargo de seis millones de dólares, que serían producto, digamos, de esos sobornos. Impresionante y, pues, muy interesante para nosotros, porque esto aquí se está calentando y comprometiendo también a muchos sectores políticos. Odebrecht, el terremoto, el tsunami de Odebrecht en todo el continente. Honorable magistrado Duverly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia en Perú. Muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. De igual manera, buenos días. Bueno...